¡Suscríbete! ¿Viste cómo no te quisieron? Como integrante no hay cosa pero en la vida ¡Qué autodeligrante! Pero sí los méritos Ese güey conmigo sí se queda paraplético Somos distintos hasta en el léxico Quieren un golpe de suerte Y yo caricias del éxito ¿Cuál éxito? Te digo chale Porque no son un reto ni tampoco son un challenge La pluma del rey dentro de las instrumentales Se da y devuelven el peso Con las plumas de quetzales Es que nunca pesa más que en este va para el César Se va que no pesa, es que el cabrón va a retroceder Es que no es un retroceso Se ve que va a regresar en los noventas Es un retroceso Gracias por poner este ojete Así ya perdieron automáticamente Porque este moreno no es un moreno Es un gato negro Y tenerlo es de mala suerte Es de mala suerte es lo que revierto Esto es bastante cierto Y abajo parezco como un gato negro Esa es una escalera Pinche don pendejo me levanto con el pie izquierdo Me gusta que mi día sea un reto Si se va de lado con los ritmos considerados Todo lo que puede ser si lo he demostrado Tuve los golpes de suerte Esto es cierto mi hermano Tu vienes de otra fuente Esto es un golpe de sábado Eres un pendejo lo siento mi carnal Pero como soy tu amigo te dirá la verdad Sé que de niño te golpeaba tu papá Y tenías más cinturones que Julio César Los dos nos dio la muerte una caricia Pero fuiste muy cobarde Y caíste en la avaricia ¿Es suerte? ¿Es serio contra el homie? Yo soy más acenático Es un golpe de Loki Así que juntos pues me la pueden mamar Yo estoy muy dispuesto pa' venir a contestar Que soy de otro estado y ustedes son igual Dime quién es el que tiene problemas de identidad Los problemas de identidad Se resuelven con la INE Y con un golpe estatal Estamos en el estado no vegetal Por eso tu rapa en el comercio es muy comercial Si te pones de frente Los golpes se dan Si te alfleto la boca Entonces se dan Si te topas hijo perra No topas volantes se dan Entonces hijo perra El peito dime cómo se da Es cállese que la vida sea un reto Con marihuana que se da un pipazo cada 5 metros Y así que te digo pendejo Si me da ganas de escupirte Eres hijo de Peña Nieto Eres hijo de Peña Nieto Eres hijo de Peña Nieto La verdad que me relajo Y el locura dice que siempre se anda fumando Por morros como tú Existen morros anexados Por morros como tú Yo tengo trabajo ¡No! 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 Muy bien. Coto de asurado en 3, 2, 1. ¡Fasta el fin! Gracias por ver el video.